Seguir evolucionándonos con nuestro camino, yo creo que, por ejemplo, el impulso de ilusión que nos da el partido del jueves, hoy se ha visto tan reflejado en el partido, y pasito a pasito seguro que estaré mostrando. La pregunta no es muy original, pero es que os falta demostrar esto también fuera de casa, verá que entrasteis el otro día, sufristeis, para tener Riafort también para salir por ese ímpetu entera del rival, cuéntalo, ¿tú me entiendes? Sí, porque al final una hora de casa, efectivamente, nos está faltando quizá dominar los partidos, para mí un ejemplo es bueno, de dominar, y que al final no sacamos un buen resultado, fue Valencia, pero bueno, a partir de ahí empezamos a perder fuera de casa, pues, hacerse un momento más fuerte. Vamos terminando, ¿vale? Ahí lo estoy gritando, bueno, al seguir demostrando que el equipo está capacitado para llegar hasta el final, por esa cuarta rafa como decía la compañía. Sí, bueno, pues, ojalá, ojalá podamos estar ahí peleando, peleando eso, sin olvidarnos que nuestros objetivos están en Europa. Mira, hasta luego.